No hay problema, pero no hay que ponerle a su punto. Ya no, los problemas no se solucionan. ¿Y para qué quiero vivir así? No me maté. Ya se lo digo. Ya hombre, ya no, 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 no. Ya. Tío, dime lo tío. Yo voy a esconderlo. Va a tirar la chingada. Puccio. Tío. Dime tú. Calmate, hombre. ¿No lo vio? pero eso no es nada, no es un precio para la vida, si quiere llorar, llore, pues llore, solo con llorar uno se desahoga de las cosas, si le estar tomando esa mamá, ¿sabes qué va a solucionar? No, porque no quiero vivir, si no quiero vivir, si pero de qué le va a servir, si está jovencita, para hacer eso, chiquitina, imagínate, te falta mucho, por favor, si, aquí se va a querer que está en la vida, si, ya no quiero, ya no quiero, se empezó a bloquear, tío, se está bloqueando, llore, llore, solo, si usted quiera, toma agua, mira, yo sé que ahorita está dolida, uno, que no quiere hacer, pero ya eso es cuando uno reacciona, dice que, ¿por qué está cometiendo errores? ¿No se levante si va o no lo trae? ¿Papá, mamá? Sí, yo por eso me vine para acá, pero dele gracias, yo sé que después le va a dar gracias a Dios que estaban las niñas en la cachoe, y si no, imagínese, solita lo hubiera hecho, ya está echando espuma aquí, ni uno no encuentra, gracias a Dios, ¿cómo hace grasa? uno lo toma y ya nadie, ningún remedio le baja a uno el veneno, ¿y cómo? vamos para adentro, vamos, vamos para adentro, miren, está bien caelada, miren, miren, bien helada, está en el cuerpo, vamos para adentro, estábamos bien allá, así de repente, apareció, yo creí que Caspirón vino como aquí estaba la nena, y el nene también ahí estaba, iba a votar Caspirón, se vino para acá, dije, Caspirón, ¿cómo no la puedo seguir también a donde ella vaya? porque uno quiera o no, quiere su privacidad también, se vino, dije, Caspirón, de dicho está la nena, dije, no otra ni en cuenta, no, pero no hay motivo también para que se tome esa cosa, hombre, yo sé que, ya está grande ya, por muy grande, pero le falta mucho, pero no hay que serlo, porque la vida es una mucha, es que ese es el error que puede cometer uno, decir, ya no, ya no puedo, ya no, pero no, mejor hay que decirse, proponerse algo, uno de salir adelante, chame, sale, pero cuesta, cuesta, sí, cuesta, el proceso de la vida es dura, pero, chica, también hay que tomar la medición, no, si, por eso es la peor decisión, con nosotros, cierto que pasan esos casos, pero no, no, el caso de vos, también, hacerlo bien, también, hay que ser lo mismo, no, hay que ser lo mismo, pasa un caso, no sé dónde, y una niña, le robaron su dinero, y, no, no, no separar, no, no, no separar, ¿Qué anda haciendo aquí? Qué jodido hombre, la verdad que... Qué jodido. Es que no a todos les pasan los mismos problemas. Al tío le puede pasar un problema, a mí me puede pasar otro, a Fernando otro, al yo a otro y ella es otro problema. Tenemos los mismos problemas que nos enfrentan. Si tuviéramos el mismo problema yo sé que nos entenderíamos si dijéramos que hay que seguir adelante. Pero es que no a todos nos pasan los mismos. Hay que llevarlo a espirrarlo. Sí, hay que llevarlo a espirrarlo. Lo único que hay que pedirle fuerza a Dios y que Él se encargue sobre todo a los espacios. Porque sólo Él puede ayudarlo a uno. Él puede controlarnos y solucionar los problemas también. Sí, solito. Pero ya había tomado una división así como a Él. Sí, es muy jodido. Delante... Uno delante de Él, matarse uno por su propia voluntad, eso es cobarde. Sí, Dios. Pero es mejor solamente si se acaban los problemas. Sí o qué, sí se acaban los problemas. Pero también uno va a sufrir allá arriba. Pero imagínese. Sólo imagínese usted. No somos tan niños para no saber de qué se tratan las cosas de Dios. Si uno mismo se mata, no quiere decir que, ay, yo me voy a comer. No, no es porque uno se viera a gozar arriba, es lo que más es peor. Uno no va a tranquilitarse. Bueno, si se muere uno a la voluntad de Él, y en las manos de Él, uno sabe a dónde va. Ajá, porque uno le... ¿Cómo es la palabra? Le asistiera a Dios de verdad, entonces sí. Sí. Pero como uno mismo se está quitando la vida, imagínese, ¿dónde va a ir? A sufrir más, va a uno. A sufrir más. Y a veces uno piensa que la solución es quitarse la vida, pero... ¿No es así? No. Peor, más peor, va a uno. Apagar todos los pecados, va a uno ahí. Sí, es cierto. Pero como dijo el tema, no es que todos tenemos el mismo problema. Sí, es cierto. Si otra persona nos tiene más grandes que uno, uno menos, todo el mito es pequeño. Y a veces no todos soportamos el problema. Ajá, sí, sí. Si uno se cansa de la misma cosa también, ya. Qué cago. Es porque lo medio es lo mismo y nunca cambia, ¿no? Si todos estábamos bien o tranquilos, estábamos allá. Un rato, otro se apareció ahí y nunca nos imaginábamos hacer cosas. ¿Ese veneno, dónde lo traías vos, Yasmin? Yo lo agarré de ahí donde tu papá. ¿Ah? De aquel palo, allá estaba en un rato. Imagina, hasta mi papá hubiera salido perjudicado hoy. ¿Por qué no haces sus venenos? No, porque yo lo agarré porque yo quería. ¿Pero cago que vas a hablar ya muerto? Ajá. No, pero él sí fue envenenado porque uno mismo toma las cosas. Nadie me lo da en la mano ni nada. Y él sí tiene sus venenos hasta ahí, van arriba muy morrales. Parece que en la veterinaria parece que ya los que entran así de veneno por un menor de edad no lo permiten. No. Ya no. Y como él tiene sus siembras ahí abajo, le echa para las plagas. Ajá. ¿Y eso es para matar qué? ¿Para las plagas, va? Sí, para matar a las plagas. Pero nos mata a nosotros también. No se intoxica y ya valimos. Pero pensé que lo compraste. ¿Y qué? Hay varias personas que han tomado esas decisiones. ¿Aquí en la aldea se ha visto? Varios temas. Igual se han visto así también cargos en otros lados, que di una vez toman veneno. Hace como unos diez años y lo mucho. Diez o doce años había una doña. No doña, sino patojona. Digámoslo así con la mano. Como la edad de la mano tenía, unos veinte y algo tenía. ¿Qué hizo? Se mató. La hija de Martín. ¿Qué lía? Martín. Eso Martín. Ajá, eso. Sí. Se mató y dejó a su hija. Sí. Y la ahorita la hija, como la Yasmín está ahorita. No. Como la Yasmín está ahorita. Ya está chulita ya. Está bien. Como de un año la dejó. ¿Y la mamá? Tomó veneno. Tomó veneno. Y la nena lo dejó bien, chiquitilla. Y ahorita está como tamaño de la Yasmín. Patojona está allá. ¿Cómo se llama la nena? A ver, ¿cómo se llama? No sé yo. El dialese. Ajá. El dialese. Imagínese. Eso es un... Imagínese. Cómo no hubiera querido la doña y la que murió, va. Imagínese. Si estuviera ella, estuviera señorona, va. O aún pollona, va. Y su hija, chulita. Las dos. Las dos. Pero como tomó la decisión de envenenarse. Pero como a veces uno se cansa de la misma cosa, sí. Pero ¿de qué te vas a cansar? Es que yo digo que cuando uno está así, piensan solo en uno. No piensan sus seres queridos que están alrededor. Mayormente si tiene hijos solo. ¿Será que no se puede pensar uno en decir, los voy a dejar? ¿Quién los va a cuidar? En eso viene otra y los va maltratar o los va a tratar mal. Ah no, uno mismo piensa solo en mí. Me tomo esto, se acaban mis problemas y ya. Yo descanso. Uy, me jodió, se va a distrazar. La gente quizá también yo veo un... También una vecina hace poquita. Siempre. Tomó el nene. Es todo. O si no, peor. Está yoca. Amén. 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 Amén.